buenas tardes jóvenes y señoritas espero que me lo vayan a escuchar buenas tardes con todos buenas tardes pero estarán buenas tardes un momento y te los comparto mi pantalla para que vayan visualizando el tema que vamos a trabajar el día de hoy y ya estoy compartiendo mi pantalla espero que visualicen todos mi pantalla jóvenes señoritas demás sindicales espero que estén logrando ingresar con sus datos personales sin caso no están ingresando con otros datos personales se indiquen a través del chat o también pueden ir indicando a través del grupo donde ustedes se encuentran muy bien hay algunos me van escribiendo que si logran visualizar mi pantalla esperamos un minuto para poder dar inicio a la clase jóvenes y señoritas sí y Gracias. 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 Veamos la actividad de todo lo que se va a realizar el día de hoy, sin más que decir. Vamos a ir empezando con la clase. Los métodos de división algebraica hay dos métodos del cual el primer método es el método de Horner. Se va mostrando el esquema de lo que se va a realizar el día de hoy. Hay que tener en cuenta que ahí, en este caso, el número uno son los coeficientes del dividendo y el número dos son los coeficientes del divisor. La número tres es lo que va de la línea que va a separar, ¿no? Y el resultado que se va a obtener se va a escribir debajo, ¿no? Y en este caso que se va mostrando el resultado de cinco donde va indicando en la parte inferior. Luego vamos a tener que multiplicar en primer lugar con el triángulo, ¿no? El color blanco y luego con el otro triángulo y se van a dar cuenta de ese color verde que se va mostrando. De ahí nuevamente se va a tener que sumar y el resultado que vamos a obtener vamos a tener que dividir entre el coeficiente del triángulo que se observa que está de color azul, ¿no? Quizás todo lo que voy indicando vamos a indicarles a través de los sus procedimientos, ¿no? En primer lugar, se escribe los coeficientes del dividendo de una fila con su propio signo. Otro, se escribe los coeficientes del divisor en una columna a la izquierda del primer término del dividendo. El primero de ellos con su propio signo y los restantes con signo cambiado. Tres, el primer término del dividendo se divide entre el primer término del divisor, obteniéndose el primer término del cociente. Cuatro, se multiplica este término del cociente solamente por los términos del divisor a los cuales se cambió de signo. Colocándose los resultados, ¿no? A partir de la segunda fila corriendo un lugar hacia la derecha. Cinco, se reduce la siguiente columna y se coloca el resultado en la parte superior para dividirlo entre el primer coeficiente del divisor y obtener el segundo término del cociente. Seis, se multiplica este cociente por los términos del divisor a los cuales se cambió de signo, colocándose el resultado en la tercera fila y corriendo un lugar hacia la derecha. Siete, se continuaría este procedimiento hasta obtener el término debajo del último término del dividendo, separando inmediatamente los términos del cociente y resto. Ocho, para obtener los coeficientes del residuo, se reducen directamente cada una de las columnas que pertenecen. Para poder entender todo ese procedimiento que se ha indicado, vamos a ir viendo a través del primer ejemplo. Nos dice, hay el cociente de la división. Tenemos ahí 5x a la cuarta menos 11x al cubo más 15x al cuadrado más 5x más 3, todo dividido entre 6 al cuadrado menos x y menos 2. Ahí tenemos el esquema. En esta parte vamos a escribir todos los valores del dividendo. Ahí están. Tenemos el número 5, que acá sería menos 11, el que sigue 15, 5 y 3. Pero hay que tener en cuenta que tiene que estar ordenado y completo. Y cómo voy a darme cuenta si está ordenado completo, ustedes tienen que ver la variable x. En este caso tengo la variable x que está elevada a la 4, el que sigue sería x al cubo, el que sigue x al cuadrado, luego x y al final sería x a la 0, que es 1. Y 1 por 3 sigue siendo 3. Entonces, este polinomio, en este caso, está completo y también está ordenado. En algunas ocasiones les van a dar algunos ejercicios que van a estar desordenados. Para que ustedes se den cuenta, si está ordenado, tienen que tener, o sea, el mayor grado posible y tiene que estar al inicio. De ahí va a ir bajando de 1 en 1. Luego vamos a escribir este primer valor de 5, que está acá escrito. Luego acá tenemos menos 1 y luego menos 2. Ese menos 1 se va a cambiar de signo, se va a poner 1. Y el otro que es menos 2 se va a poner 2, se cambia también de signo. A ver, un momentito. En realidad debe haber mostrado esto, ¿no? Que primero, el valor de 5 que tenemos lo vamos a dividir entre 5 y ese resultado vamos a escribir debajo. Donde hemos empezado a realizar la división. Luego que voy a realizar, voy a tener que multiplicar ¿con quién? Con este valor de 1. ¿Dónde voy a escribir? En el siguiente término. 1 por 1, 1. Luego 1 por 2, 2. Luego, ¿qué van a hacer? Sumar. Y estamos obteniendo, en este caso, como tiene signos diferentes, vamos a restar 11 menos 1. Se va a obtener 10 y como el número mayor tiene negativo, se pone negativo. Por eso tenemos acá menos 10 dividido entre 5. Nos está saliendo como resultado menos 2. Que no aparece el menos 2. Seguro que se borró todo lo que me está ahí modificando. Ahí está el menos 2. Lo que voy a hacer, voy a multiplicar este menos 2 por el 1 y luego menos 2 por 2. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. Por eso nos sale menos 2. El que sigue, menos por más, menos. 2 por 2, 4. Luego, ¿qué hago? Voy a tener que sumar este 2 positivo con este 2 negativo. Si se van a simplificar, tan solo me va a quedar 15. Ese valor de 15 voy a dividir nuevamente con este 5. Y voy a obtener acá el resultado que es 3. Y ese 3 voy a multiplicar con el 1 y con el 2. 3 por 1, 3. Y 3 por 2, 6. Y va a quedar ahí nada más la solución. Porque ya en el último término que estamos teniendo, tenemos, aunque sea un solo, valoró un solo resultado. Y hago luego sumo. Tengo 5 más 3, 8. 8 menos 4, 4. Finalmente 3 más 6 es igual a 9. De esa manera ustedes van a tener que realizar este primer ejemplo. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas. Para ser, creo ninguna. Antes de nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora el último? Esta parte es el cociente y esta parte es el residuo. Por eso se realiza la línea de división. ¿Cómo voy a realizar la línea de división? Contando que esta exponente del divisor tiene dos, por eso cuento acá una, dos y hago mi línea de la separación. ¿Quién voy a separar? El residuo y el cociente. ¿Quién voy a separar? Del cual estamos teniendo en cuenta, ¿no? Cómo yo voy a empezar. Este valor que yo tengo, cuatro. Lo resto con el valor de dos. Obtengo dos, ¿no? Donde tengo 1x al cuadrado menos 2x a la 1 por 3x a la 0. Y finalmente vamos a ir indicando que el cociente de x es igual a x al cuadrado. Cuando ustedes tengan 1x al cuadrado, tan solo decir x al cuadrado. Menos 2x. Cuando está x a la 1, no es necesario que ustedes le escriban el x a la 1. Tan solo pueden poner x. Y finalmente, porque acá ya no hay el variable x, es que x a la 0 nunca deben de olvidarse que es igual a 1 porque el x es diferente de 0. Por lo tanto, por lo tanto, el x a la 0 es igual a 1 y 1 por 3 es 3. Ahora tenemos el residuo de x es igual a quién? A 4x más 9. Y eso sería la respuesta, ¿no? En este caso, el cociente que nos están pidiendo que sería x al cuadrado menos 2x más 3. Veamos otro ejemplo. Nos dice dividir 6x a la quinta menos 20x a la cuarta menos 3x al cubo más 25x al cuadrado menos 2x más 7 dividido entre 3x al cuadrado menos x más 1. Allá era el cociente y el residuo. Para que ustedes me logren entender, ¿no? Lo que he realizado en el primer ejemplo, lo que voy a realizar es paso por paso para que me logren entender. Pero hay que tener en cuenta, así como en el primer ejemplo he acabado de realizar un solo esquema, igual en todas las soluciones que van a realizar el método de Horner se hace un solo esquema. Pero en este ejemplo yo voy a ir realizando varios esquemas, ¿para qué? Para que ustedes se den cuenta qué procedimiento es lo que vamos a tener que realizar para la solución del ejercicio. Tenemos ahí el esquema, ¿no? Este es el esquema del método de Horner, del cual ustedes tienen que ir colocando, ¿no? En primer lugar, los coeficientes quiere decir los valores de quién, en este caso, del dividendo. ¿Quiénes son? Es esto. Pero antes que ustedes coloquen los coeficientes, tanto del dividendo y divisor, tienen que observar que sea ordenado y también completo, ¿no? En primer lugar, ordenado. Si es ordenado, acá tengo 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Está ordenado y también está completo. El de parte del divisor también lo mismo, ¿no? Está ordenado y está ordenado y completo. Acá tengo 2, el que sigue 1 y el final sería 0 y no está escrito. Está ordenado y completo. Luego, esta línea de la separación, o sea, ustedes van a tener que ir colocando. Como en el divisor tengo exponente 2, entonces después de esta línea de separación tiene que haber dos números. Ahora sí, empezamos. Tenemos ahí el número 6, luego viene el menos 20, o sea, se van colocando los números de acuerdo con su signo, según nos esté mostrando, ¿no? El que sigue sería menos 13, luego 25, luego menos 12 y 7. Ahí están los dos números que deberían de estar, ¿no? Con esta línea de separación. Luego colocamos, en este caso, vamos a poner todos los coeficientes o los números de quién del divisor. Bueno, el primero se mantiene tal como está con su signo, que es el número 3. Luego acá tengo menos 1 y acá tengo 1. Ellos van a ir con su signo cambiado. Ahí está. Si tenía menos 1, va a ser 1. Si tengo 1, va a ser menos 1. Luego acá vamos a realizar que ese número 6 se va a dividir entre 3. Y el resultado, ¿dónde vamos a escribir? Debajo, debajo, ¿no? Del número que hemos empezado a realizar la división. Porque 6 entre 3 nos sale 2. Luego, ¿qué realizamos? Vamos a tener que multiplicar ese resultado que nos ha salido con los, en este caso, coeficientes del divisor como lo que se ha realizado, sus signos cambiados. ¿De quiénes son? Pues el 1 y el menos 1. Ese 2 por 1 multiplicando, vamos a ir obteniendo 2. Pero ese 2 vamos a tener que escribir en el siguiente término, coeficiente que se va indicando. Continuamos. Ese 2 multiplicado por menos 1, más por menos, nos va a salir menos. Y 2 por 1 es 2. Por eso ahí tenemos como resultado que nos está saliendo menos 2. Nos hemos quedado ahí. O sea, estas líneas que estoy mostrándoles tienen que ser líneas imaginarias. Por eso en el tercer paso estamos observando y no hay la línea. Aunque se ha ido realizando esa operación de la multiplicación. Y hago lo voy a tener que sumar. Para lo cual, estamos observando en este caso, tengo un signo negativo y abajo en un signo positivo. Cuando ustedes tengan signos diferentes van a hacer la operación de la resta. Del cual van a restar número mayor menos el número menor. El número mayor es 20, restamos con el número menor que estos 20 menos 2, 18. Ese resultado que nos está saliendo 18, ¿no? Pero hay que tener en cuenta como acá tenemos el 20 está negativo y es número mayor, se va a colocar ese signo negativo. Por eso acá tenemos menos 18. ¿Qué hago luego? Ese menos 18 se va a dividir ¿entre quién? Entre 3 y ese resultado voy a escribir en la misma dirección donde empecé a realizar la división. Menos entre más es menos y 18 entre 3 nos sale 6. Y acá tenemos, en este caso nos hemos quedado ahí, empezamos de acá, de este menos 6. Vamos a tener que multiplicar con el 1 y escribimos en el siguiente coeficiente que vamos obteniendo como resultado menos 1. Diré menos 6, ahora el menos 6 multiplicado por menos 1, menos por menos nos va a salir más y 6 por 1. Eso de ahí nos sale como resultado 6 positivo. Continuamos. En este caso no estamos observando, ¿no? Que estamos observando realizar la suma, ¿no? ¿De quiénes? De menos 13, menos 2 y menos 6. Del cual ustedes tienen que tener en cuenta, como en todos tiene signo negativo, o sea, hacemos la operación de la suma. Pero ahí en el resultado nos va a salir negativo. Porque si yo sumo 13 más 2 es 15 y 15 más 6, 21. Como en todos tiene negativo, por eso ahí está saliendo como resultado menos 21. ¿Qué hago luego? Dice menos 21, nuevamente voy a volver a dividir. ¿Con quién? Bien, con el número 3. Si se dan cuenta, está repitiendo ya los procedimientos que se ha ido viendo, ¿no? En la parte anterior. Vamos a seguir continuando con el desarrollo hasta encontrar algún número en este último término que se va teniendo en el dividendo. Menos 21 entre 3 nos sale como resultado menos 7, porque menos entre más sale negativo y 21 entre 3 sale 7. Por eso acá tenemos como resultado menos 7. Ahora que hemos ido obteniendo el valor de menos 7, vamos a multiplicar con el 1 y el resultado vamos a escribir a continuación, ¿no? Como se va mostrando ahí en las flechitas. Que sería menos por más es menos, ahora 7 por 1 es 7. Otro. Ahí tendría menos 1. En este caso multiplicado por menos 7 o menos 7 multiplicado por menos 1. Vamos a ir obteniendo ahí menos por menos es más y 7 por 1 es 7. Y luego luego nuevamente voy a sumar que sería 25 más 6 sale 31 y 31 menos 7 me va a salir 24. Y ese valor de 24, disculpen, dividido entre 3 nos va a obtener como resultado 8. Una vez que hemos tenido el valor de 8, lo que vamos a realizar es multiplicar por 1. Luego voy a multiplicar por menos 1. 8 por 1 es 8 y ahora multiplico el 8 por menos 1 y va a salir menos 8. Y ahí nada más va a quedar ya el resultado porque encontrar algún número debajo del término independiente que tenemos en el dividendo. Y finalmente que hago sumo, en este caso 7 más 8 es 15. Y lo resto menos 12 me sale 3. Ahora acá yo tengo menos 8 y 7. Voy a restar 8 menos 7, 1. ¿Quién es número mayor? 7, 8. 8, el 8. ¿Qué signo tiene negativo? Por eso ahí el resultado me está saliendo negativo. Nos está pidiendo calcular los dos, no tanto el cociente, también como el residuo. Por lo cual, en este caso, estamos obteniendo del cociente estos X al cubo. Y del 2X al cubo, menos 6X al cuadrado, menos 7X más 8. Quizás algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué o de dónde es lo que sacan esas variables que se va indicando? Es que lo que sucede es que de la parte del dividendo tenemos X a la quinta y en el divisor era X al cuadrado, ¿no? Entonces restamos, o sea, en este caso los exponentes, tanto de esas variables que 5 y el otro 2, 5 menos 2, nos va a salir 3. Por eso acá empieza con X al cubo. Y el residuo es esta parte, acá sería el X a la 0, luego X a la 1, por eso acá tenemos 3X menos 1 y eso sería el resultado del residuo. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas, antes de pasar a otro método. No, profesora. No, si en caso por ahí quizás tuvieran dudas, igual pueden ya ir escribiéndome a mi número personal según, eso ya poder ayudarles. Ahora vamos a ver el tercer ejercicio, después de eso ya me parece que ya viene el otro método. Sí, después de eso ya creo que viene. Tenemos ahí el tercer ejemplo, nos dice el residuo de la división. Otra palabra nos está pidiendo calcular cuánto es el residuo de esa división, de cuál es, del dividendo que tenemos, el 2X a la quinta, más 7X a la cuarta, menos 50X al cubo, menos 173X al cuadrado, menos 22X, más 60, dividido entre X al cuadrado, menos 2X, menos 15. Y así tenemos ahí alternativas, veamos en la resolución, primer lugar, estamos observando que es ordenado y completo y luego vamos a ir escribiendo todos los coeficientes del dividendo, ¿no? En primer lugar el 2, luego el 7, luego viene menos 50, menos 173, menos 22 y finalmente 60. Esta línea de la separación, como acá tenemos X al cuadrado, por eso acá dejamos dos cifras, ¿no? Y hacemos la línea de la separación. Luego vamos a escribir el primer valor del coeficiente del divisor tal como está el 2 de más, cambiamos de signo, acá tengo menos 2, sería 2, acá tengo menos 15, acá sería 15. Luego vamos a hacer la operación de la división, ¿quién? Este 2 se va a dividir entre 1 y vamos obteniendo como resultado 2. Ahora ese 2 se va a tener que multiplicar, ¿con quién? Con el número 2 y también con el número 15. Y 2 por 2, cuando vamos multiplicando sale 4 y 2 por 15, sale 30. Lo que hago luego, en este caso es sumar 7 más 4, 11, 11 entre 1, 11. Lo que voy a hacer es que este 11 se multiplica con el 2, 22, 11 por 15, voy a escribir ya debajo del siguiente término que es 165 como resultado. ¿Qué hago luego? Sumo. 50 más 22, diré 30 más 22, sale 52, menos 50, 2. Y 2 entre 1, 2. ¿Qué hago luego? Multiplico 2 por 2, 4. Y 2 por 15 me va a salir 30. 30. Sigo todavía desarrollando hasta poder encontrar el último valor, ¿no? De esa operación. Sumamos. 165 más 4, sale 169. Menos 173 nos va a salir menos 4. Baje ese menos 4, en este caso menos 4, dividiendo entre 1, sale menos 4. Y al menos 4 multiplicado por 2, sale menos 8. Y menos 4 por 15, sale menos 60. Tengo acá menos 22 y menos 8, me sale menos 30. Más 30, 0. Y 60 menos 60, 0. También podemos ir obteniendo, en este caso, el residuo igual a 0. ¿Por qué? Es que nos está diciendo, en otras palabras, que ahí es una división exacta. También puede haber una división exacta. Y estamos viendo a través de ese residuo. De ahí vamos completando con esas variables que se va mostrando, ¿no? En este caso, el x al cubo empezamos, porque 5 menos 2 de cada, en este caso, vamos a tener que ir, en esta parte me refiero, este 5 exponente y este 2 se va a restar, sería 3. Por eso acá empezamos x al cubo, luego x al cuadrado, x a la 1 y luego x a la 0. Y por eso estamos teniendo que q de x es igual a 2x al cubo, más 11x al cuadrado, más 2x a la 1, aunque ya no se escribe 1, sería 2x, menos tan solo 4. Porque x a la 0 es 1 y 1 por menos 4 nos va a salir menos 4. Y finalmente el residuo de x es igual a 0. Por más que hubiera 2 o 3 valores que es 0, 1 solo van a escribir. Y como nos está pidiendo, en este caso, el residuo, estamos teniendo que ser. Por lo tanto, acá la alternativa sería la A. Ahora sí el método de Ruffini. El método de Ruffini es muy diferente ya al método de Horner, que hemos estado viendo. Luego ya después les voy a indicar, para que ustedes sepan, diferenciar, ¿no? En este caso, si cuál de ellos es, o de qué manera voy a saber cuál de los métodos tengo que utilizar. Una vez que hemos definido, o sea, la división entre polinomios, si consideramos particularmente un polinomio, o sea, P de x de grado n y un polinomio Q de x es igual a x menos r, de grado 1, presentaremos un método alternativo para poder calcular la división entre estos dos polinomios, es decir, una división de la siguiente forma. Y se va bien, ¿no? Tenemos P de x dividido entre x menos r. Ahí tenemos, ¿no? La forma que el dividendo de x va a estar dividido entre quién? A x más b. Tenemos el esquema del método de Ruffini. Esta línea que se va observando, ¿no? De color celeste es en primer lugar lo que se va a tener que escribir. Luego la línea de separación, del cual, pues va a depender de quién. Bueno, en sí vamos a tener tan solo un residuo. ¿Por qué? Es que vamos a tener en la x, ¿no? Como tiene exponente 1 y por eso acá se considera una sola cifra. Y hacemos la línea de la separación. Luego que vamos a realizar, el primer término del dividendo va a bajar tal como está con su cifra. Luego, vamos a tener que multiplicar con quién, con el menos b entre a. Todo lo que voy indicando, vamos a ir viendo a través del ejemplo. Para poder comprender, no a veces viendo o visualizando el esquema, no vamos a comprender, pero ya con el desarrollo de los ejercicios vamos a entender rápidamente. Ahí nos está diciendo, en este caso, nos está diciendo, haya el cociente de la división. Y tenemos la siguiente división, que es 12x a la cuarta, menos x al cubo, menos 5x, más 2, dividido entre 2x, más 1. Teniendo en cuenta, ¿no? En primer lugar, el esquema, esa es la forma del esquema que se va a utilizar, luego escribimos todos los coeficientes, pero antes de nada. Pero antes de nada, ustedes tienen que observar si en el dividendo está ordenado y completo. Primero, bueno, tenemos x a la cuarta, es el mayor. De ahí tiene que venir x al cubo, de ahí viene el x al cuadrado, luego viene x, y luego viene el término independiente. Bueno, el x a la cuarta, si tenemos que empieza con el coeficiente es 2, luego viene el x al cubo, si lo tenemos que es menos 3, x al cuadrado, no hay, ¿qué vamos a hacer? Completamos con 0. Luego viene el con x, si tenemos menos 5x, y finalmente lo vamos a tener que sumar más 2. Ahí está, por eso se ha puesto acá 2, menos 3, 0, menos 5 y 2. Y hay una línea de separación, ¿para qué? Para ir obteniendo el, en este caso para ir obteniendo el residuo, ¿no? Y separando del cociente. Luego, ¿qué vamos a realizar? Este 2x igual a 0, que quiere decir que este 2x que está en el denominador o el divisor, es 2x más 1 igual a 0. Despejando vamos a tener que x va a ser igual a menos 1 medio, ¿no? Y vamos a volver a escribir tal como está. En este caso, el menos 1 medio, acá está, ¿no? ¿Qué hago luego? Este 2, el 2 que tenemos baja tal como está, 2 por menos 1 medio, nos va a salir menos 1. Y sumado menos 3 con menos 1, vamos a obtener menos 4. Este menos 4 multiplicado por menos 1 medio, nos va a salir 2. Y 0 más 2 es 2. Y 2 por menos 1 medio, nos va a salir, en este caso, 2 multiplicado por menos 1 medio, nos va a salir 1, menos 1. ¿Por qué? Quizás ustedes estarán preguntándose, ¿pero por qué? O de cómo vamos a obtener. Por ejemplo, ahí tendríamos menos 1 medio, multiplicado por 2. Donde este 2 y este 2 se van a simplificar y me queda como resultado, menos 1. Por eso acá se está poniendo el valor de menos 1. Y hago luego sumo, menos 5 y menos 1. Ahí como ambos tienen signo negativo, se va a sumar que sería 6, ¿no? 5 más 1, 6. Y como ambos tienen negativo, sería menos 6. Luego voy a multiplicar el menos 6, ¿con quién? Con menos 1 medio. Y voy a obtener como resultado 3. Luego que voy a hacer sumo, 2 más 3, 5. Y queda ahí nada más ya la solución. Pero antes de nada, esta parte se puede ir dividiendo entre 2, ¿no? O sea, 2 entre 2 es 1, X al cubo, menos, ¿quién? 4 entre 2 sería 2X al cuadrado. Luego viene acá el 2 entre 2 es 1, y menos 6 entre 2, nos va a salir menos 3. Y como nos pide el cociente, sería cociente de X es igual a X al cubo, menos 2X al cuadrado, más 1, menos 3. Y tenemos como residuo o sobra que vale 5. Ahora vamos a tener lo que es el ejemplo ilustrativo. Ahí tenemos el primer ejemplo, nos dice efectúe la siguiente división, 8X a la cuarta más 4X al cubo menos 2X al cuadrado más 3X menos 1 dividido entre 2X más 1. veamos en la resolución. Pero antes de nada, ustedes tienen que visualizar en tanto en el dividendo y divisor, pues tienen que estar ordenado y completo. Estamos viendo en el dividendo, ¿no? en primer lugar empieza con el exponente de la variable 4. Luego viene la variable que es de X es 3. Ahí viene 2, 1 y 0. Está ordenado y también está completo. Lo que vamos a realizar, ¿no? Ahora sí, en este caso, de igual manera voy a ir explicando detalladamente paso por paso de cómo se va a desarrollar, ¿no? esos ejercicios, bueno, este ejemplo, para lo cual ustedes pues tienen que ir visualizando, ¿no? en este ejemplo vamos a ir escribiendo todos los valores del coeficiente, o sea, quiero decir del dividendo, pues, ¿no? todos los números. Primero tenemos el 8, luego viene el 4, luego viene menos 2, 3 y menos 1. Luego del 2X más 1 vamos a tener que despejar, ¿no? Vamos a ir obteniendo que X va a ser igual a menos 1 medio. Luego, ¿qué hago? ese valor de 8 va a bajar. Después que haya bajado, ¿qué voy a hacer? Multiplico por menos 1 medio y ese resultado voy a escribir en el siguiente coeficiente, ¿no? Que en este caso, pues, me va a salir menos 4. Si desean, comprueben y les va a tener que salir menos 4. Luego, sumo que sería 4 menos 4 es 0. Continuamos. Ese 0 se va a multiplicar por menos 1 medio que vamos a obtener 0. nuevamente sumamos el menos 2 con el 0 y nos sale menos 2. ¿Qué hago en el siguiente paso? Ahí me he quedado, ¿no? Esas flechas que voy indicando de color rojo en la 3 están solo para darnos cuenta en este caso se va a tener que seguir ese procedimiento de la operación. Ahora estamos en el paso 4 y nos sumamos y hemos ido obteniendo el menos 2. Ese menos 2 se va a tener que multiplicar por menos 1 medio y vamos a obtener como resultado 1. ¿Qué hago? Nuevamente voy a sumar 3 más 1 que vale 4 y ese 4 que si hay obteniendo se ha multiplicado por menos 1 medio dando como resultado menos 2. Luego ahí sumamos menos 1 y menos 2 sale menos 3. Mi línea de separación hay una sola cifra. Lo que voy a hacer luego es que este 4 vamos a dividir cada uno de ellos antes de la línea de separación. Vamos a sacar su mitad 8 entre 2 4 0 entre 2 es pues 0 menos 2 entre 2 me va a salir menos 1 y 4 entre 2 me va a salir 2. Empezamos primero x a la 0 luego x a la 1 luego x a la 1 luego x al cuadrado y x a la 6 ahí estaba indicándoles ¿no? ahí tenemos lo que es el cociente es igual a 4x al cubo menos 1x a la 1 más 2x a la 0 y el recibo estamos poniendo menos 3 ahora sí ahora sí ahora sí ver los ejercicios tenemos el primer ejercicio nos dice señala el cociente de la siguiente división tenemos 2x a la cuarta menos 2x al cubo menos 3 más 7x entre 2x al cuadrado menos 3 veamos en la resolución en primer lugar estoy ordenando y estoy completando ¿no? acá tendría 2x a la cuarta menos 2x al cubo más 0x al cuadrado más ¿quién? más 7x y luego menos 3 estoy ordenando lo estoy completando ¿entre quién? me está diciendo tan solo 2x al cuadrado menos 3 pero ordenando y que sea completo vamos a tener que multiplicar por 0 nada más a la variable según nos esté indicando que tendríamos 2x al cuadrado más 0x menos 3 no sé si esa parte me logran entender ¿no? lo que se va completando jóvenes y señoritas ¿pero será poder repetir de nuevo esa parte? lo que les estaba diciendo estamos observando nuestro ejercicio tenemos acá 4 3 bueno no hay 2 de ahí si hay 1 y no hay nada entonces ¿qué es lo que van a hacer? van a tener que ir completando por eso acá he puesto 2x a la cuarta menos 2x al cubo luego viene más x al cuadrado no hay se le agrega 0 luego ordenándolo y completando en este caso ya sería x ¿no? por eso se pone más 7 de x y luego menos 3 ¿entre quién? acá mira estamos observando que no está completo ¿no? vamos a tener que completar que sería 2x al cuadrado más 0 de x menos 3 cuando ustedes le ponen 0 no están afectando el ejercicio según les esté indicando como bien saben cualquier número multiplicado por 0 siempre se va a hacer 0 otras palabras esta de acá no estaría escrito tampoco ¿no? igual manera el de acá pero para que se den cuenta ustedes no vamos a tener que ir realizando en este caso completando ahí está el esquema en primer lugar escribimos todos los valores del en este caso del coeficiente de la parte del dividendo ¿no? primero es 2 luego viene menos 2 luego viene 0 7 menos 3 luego vamos a escribir el primer valor se escribe tal como está del divisor que es 2x al cuadrado más 0 de x menos 3 el número 2 se vuelve a escribir tal como está luego viene 0 y 3 que estamos cambiando la diseño luego lo que hacemos es que este 2 va a pasar a dividir con este 2 2 entre 2 es 1 ¿qué hago luego? multiplico 1 por 0 y luego 1 por 3 1 por 0 es 0 y 1 por 3 es 3 ¿qué hago luego? sumo menos 2 más 0 en este caso voy a ir obteniendo menos 2 ¿no? ahí está y lo divido entre 2 y me sale menos 1 nuevamente voy a tener que sumar ¿quién es? 0 3 más 0 y sumado y sumado nos está saliendo como resultado 3 y ese 3 vamos a dividir entre 2 me va a salir 3 medios y 3 medios multiplicado por 0 es 0 y 3 medios multiplicado por 3 me sale 9 medios acá restamos 7 menos 3 es 4 y menos 3 más 9 medios sale 3 medios ahora sí viendo el cociente tenemos Q de X es igual a X al cuadrado menos X más 1 medio ¿de dónde estará sacando? se preguntarán de acá de este esquema primero X al cuadrado luego viene X y luego 3 medios por eso acá tenemos que Q de X es igual a X al cuadrado menos X más 3 medios el residuo es la última parte que el R de X es igual a 4X más 3 medios como nos está preguntando del cociente por eso lo he resaltado de otro color para indicar que eso sería la respuesta ¿tienen dudas hasta ahí jóvenes y señoritas? no profesora bueno sin ninguna duda vamos continuando con otro ejercicio nos dice hay el cociente de la siguiente división X al cubo menos X al cuadrado menos 3X más 1 dividido entre X menos 1 veamos en la resolución para que ustedes diferencien voy a indicarles acá nomás cuando desarrollen con el método de Horner o sea en la parte de la división tiene que haber tiene que haber X al cuadrado o puede estar X al cubo ¿no? y lo demás va continuando puede haber X o tan solo simplemente más 9 y ustedes ¿no? para que apliquen el método de de Horner tienen que ver en el divisor este exponente si ustedes observan que es el exponente 2 o puede ser 3 hasta incluso 4 tienen que utilizar el método de Horner pero si ustedes acá observen en esta parte tenemos en el divisor en este caso estamos viendo el método de Horner en este divisor la variable si no hay nada quiere decir que es 0 entonces por lo tanto si no hay nada quiere decir que es 1 entonces por lo tanto ahí para poder tener en cuenta si es el método de Ruffini la variable X tiene que tener su exponente 1 esa es la diferencia que se tiene para la solución del ejercicio Horner exponente 2 3 4 depende y Ruffini tan solo vale 1 ahí está el esquema vamos a escribir todos los coeficientes todos los valores en este caso de la del dividendo que ahí tenemos 1 menos 1 menos 3 y 1 luego que hago el X menos 1 lo voy a igualar con 0 es lo que se ha hecho jóvenes el X menos 1 esto se ha igual a 0 donde X va a ir con su signo cambiado el número 1 que sería que sería 0 más 1 por eso acá tenemos este resultado de 1 luego que hago este valor de 1 baja tal como está luego que hago multiplico 1 por 1 es 1 luego voy a sumar menos 1 más 1 es 0 y 0 por 1 es 0 menos 3 más 0 me sale menos 3 menos 3 por 1 me sale menos 3 luego voy a tener que restar 1 menos 3 me va a salir menos 2 y ese último valor va a tener que ser el el número menos 2 va a ser residuo y el cociente es 1 X al cuadrado no más 0 de X y menos 3 pero si está 0 ya no es necesario escribir por eso hay Q de X lo he considerado va a ser igual a 5 X al cuadrado menos 3 y bueno jóvenes eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy si en caso por ahí tuvieran quizás dudas me pueden ir escribiendo mi número personal para poder ayudarles no las dudas que tengan ya nos estaremos viendo en la siguiente clase hasta luego jóvenes chao profesora cuídense hasta luego gracias gracias profesora ya profesora cuídense hasta luego con todos